Y quiero decir esto porque ya estamos llegando en la curvita de la Paraguay, en lenguaje hípico, al programa y tengo que presentar una entrevista que hicimos que toma unos 16 minutos. Advierto sobre la entrevista que le hice a la Real Musa que fue en mi yipeta y que está sin editar en crudo y que cuando la comenzamos comenzó a llover. Hay parte que ustedes no me escucharon a mí, pero lo que ella dice es vital para el caso de este asesinato, de este joven que lamentablemente terminó como una especie de componente y querían involucrarla a ella, estando ella al margen y muestra de esto que fue dejada en libertad pura y simple. Tenemos 18 años batallando con el Código Penal y esos 18 años que tenemos batallando para que se apruebe el Código Penal ha sido por el tema del aborto. Entonces, Eduardo Estrella, usted no puede ser tan, qué sé yo, tan suave, tan diplomático, coja un pique un día y ve en el escritorio y diga vamos a hacer, pero hay que festinarlo, no se puede zancochar tampoco. Pero yo me pregunto, en 18 años nosotros no hemos sido capaces de adaptar lo que se necesita para tener un Código Penal moderno que esté acorde con el cólico procesal penal. Y por el tema del aborto y la feminista vamos a retener eso ahí porque no se van a terminar, nunca pone de acuerdo. Aquí esta sociedad está dividida, hay un grupo que apoya la vida y otro grupo que no. Hay un grupo que entiende que si a una mujer la viola hay que abortar al niño. Hay un grupo que entiende que si la madre está en peligro, la vida de ella hay que abortar al niño. Y todo el mundo sabe que esas tres causales se toman para practicar aborto y que los Estados Unidos apoyan la política abortista. Porque ellos tienen la clínica abortista más grande del mundo, la Parenhub, que apoya, le destina incluso a entidades como Profamilia, con los métodos de planificación familiar, dinero para esto. Ustedes sabían que es una de las causas que más dinero le aporta. Los Estados Unidos le aportan 3.5 millones de dólares a estas compañías para mantener estas clínicas abortivas. Y hay otra parte que es cristiana, que cree en Dios, que cree en la concepción, que cree en la vida desde el momento de la concepción y que no va a estar de acuerdo con el aborto. Hay que tomar una de dos decisiones. O lo dejamos fuera, producto de una ley especial para el aborto, o lo incluimos con las tres causales. Y se acabó la vaina. Pero no podemos seguir dilatando esto. Además, la primera dama le bajó una línea a su esposo, al presidente. En su cuenta de Twitter y en sus redes sociales, la primera dama, Raquel Arbaje, dijo, no se puede festinar el Código Penal. Y ella no lo dice por los demás temas que están claros. Ella lo dice, con su permiso, por el tema de la niñez, que no ha sido observado. Nosotros tenemos aquí una ley de niños ni adolescentes que no sirve para nada. Que lo que ha generado es una serie de burocracias, de tribunales, de gente que lo que están engordándose, la barriga y el cuerpo, cobrando cuartos, y toda una burocracia que no sirve y que no funcione, y la niñez es desprotegida. Se siguen violando niñas. República Dominicana sigue siendo, vea lo que el informe de la FAO de hoy, el quinto país del mundo, en el que los adolescentes se embarazan a edades más tempranas. A los 12 años, República Dominicana. Y están pariendo entre los 13 y los 14. Y desde que yo trabajé en el Consejo Nacional de Probación y Familia, que tiene que ser más de 25 años, recuérdeme, doctor Morisette, a ver si la memoria me falla, estamos tratando lo mismo. El mismo tema, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, vamos a durar 20 años más. Hay que tomar decisiones. Y no se va a festinar, por un lado, pero la primera dama está diciendo que hay que tomar una decisión y que hay que incluir el tema de la protección a la niñez. Pero no podemos seguir, porque todo el mundo sabe que no es tema de la niñez, todo el mundo sabe que no es tema, que es el problema del aborto. Y este país no puede seguir en que la gente le siga echando ácido del diablo a cualquier persona, a cualquier mujer, que le caiga mal y que eso lo vendan en una ferretería. Y esos son de los nuevos 70 tipos penales que hay en el Código Penal Moderno que de ser aprobado sería sancionado hasta de 10 a 15 años. Necesitamos que se establezca el cúmulo de penas, lástima que no se dejó indeterminado para que se lleve a 50 años. Necesitamos que la pena máxima de reclusión de 30 pase a 40 años, que el feminicidio pase a 50 años, que es lo que está previsto. Nosotros necesitamos que el sicariato que se ha convertido en una industria sea penalizado de manera ejemplar para que esos tipos penales, todas las cosas que tienen que ver con figuras nuevas de estas crímenes de tecnología, que leyes especiales no sirven para nada, que hay que establecer ese código penal con urgencia lo necesita esta sociedad. Porque los delincuentes, la criminalidad, han estado por encima de esta sociedad. Y no podemos seguir con unos senadores y unos diputados discutiendo mierda, entregándose certificados. Yo a los del PLD le entregamos certificados al PRM porque se endeudaron. No tienen agenda, son unos vagos. ¿Usted cree que un senador o un diputado con ese un vago va a estar en esa vaina? Entonces vienen los PRM como cinco idiotas. No sé quiénes son, ni siquiera cuando yo lo leí. Vamos a entregarle cinco placas de reconocimiento al PLD por corrupto. Usted no tiene un tema de agenda para perder el tiempo y estar de vago como estúpido ahí. Los legisladores no se eligen para show, para hacer este tipo de vaina, para llamar la atención. Están para legislación, si no saben de eso, busquen a otras, asesores, paguen asesores. Hay gente que tiene ahí cuántos años y no han promovido nunca un proyecto de ley porque no saben lo que es eso y que lo que van es a fumar café, a ver películas pornográficas en los celulares ahí, a chatear y hablar pluma de burro y a fajarse a la trompa y ofenderse a un reguero de vulgar y latrero con sus contadas excepciones. Entonces, no podemos seguir en este proceso, esta sociedad esperando que se apruebe esto y nosotros teniendo legisladores en discusiones banales y disparates. Son ustedes los responsables, me disculpa, quise esperar a una persona que quiero mucho, de que finalmente se apruebe el código penal, que se sancione, que esta sociedad necesita, porque tenemos un cólico penal que está todavía 20 años para esta sociedad. Ese cólico penal nuestro está para la sociedad norteamericana, que es una sociedad atrasada, de un sistema judicial que no sirve, dirigida por un dictador de pacotillas que no es juez de carrera y mientras ese tigre no lo saquen de aquí, de esa vaina, el mismo número 347, el Comité Central del PLD, esta justicia va a seguir vuelta una porquería. Nosotros necesitamos tener un código penal avanzado moderno y el tema del aborto lo está cerrando y hay que tomar una decisión. O lo dejamos fuera para incluirlo en una ley especial o lo incluimos con las tres causales y se acabó y aporten la consecuencia. Pero ustedes saben por qué senadores y diputados no quieren aprobarlo. ¿Ustedes saben por qué? Por las elecciones, porque cuando van a voto, hay los padres y los evangélicos van a decir no voten por los diputados y senadores abortistas. Ese chantaje tiene que acabarse también. Hay que asumir posiciones históricas responsables respetando la vida. Claro está, porque yo soy de los que respetan la vida. Pero tiene que acabarse ese tema porque estamos jazos de esta sociedad de esperar. Y se ha colgado dos veces, pero tenía que esperar, no coman ansia, ya que yo terminara el tema. Y ahí está lo que yo acabo de decir. ¿Eh? Raquel Arbaje siente preocupación por un código penal insuficiente debatido por consecuencias para los niños. ¿Estoy o no estoy en eso? Entonces mi equipo de producción también está en eso. Lo dejo ahí entonces. Y paso esta llamadita. Buenas noches. Dígame usted. Y discúlpame que le hiciera esperar. Tengo una primero. Espérenme un momentito que le paso ahora mismo. Dígame usted. Buenas noches. Un momentito, que tengo una llamadita primero. Dígame usted, señora. Adelante, sí. Sí, dígame. Sí, buenas noches, Pitágora. Gracias. Dígame, dama, por su nombre. Bueno, no está todo perdido porque todavía hay comunicadores que hablan tan claro como tú. Y entendemos que en algún momento el milagro de que personas como tú estén en una posición política que pueda decidir y apoyar a las causas justas se ve en su momento y también tú te motives a hacerlo. Lo otro es que como esto es un pueblo, un país católico, debemos oponernos a los de las tres causales y que en definitiva se decida por qué no. Y que todo el que se llame ser cristiano, que somos muchos en este país, no opongamos fehacientemente. Y que sí, que se decida por qué no. Para que pasen a otros temas también de importancia, como dijiste, de la niñez, 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 y que no hay una manera ilegal de contrarrestar eso. Entonces me parece que ojalá autoridades, por lo menos provinciales, vean el programa, te escuchen y se tomen medidas. Pero yo pienso que aquí lo que está equivocado, Pitágoras, es, y te lo digo a ti reiteradamente, voy a volver a insistir, es que tú, personas como tú, deben más que quedarse en la parte de comunicación, que es importante también y denunciar como tú lo haces, es participar de forma activa en la política, buscar la manera de que te apoyemos, todo lo que queremos en personas como tú, danos ideas, qué sé yo, lánzate, porque la verdad que el país sí necesita un cambio y fíjate que es, buscando el cambio es a este nuevo gobierno, o sea que, aún hay esperanza de que cambien las cosas exigentes como tú se decide a optar por una posición, ya sea política, ya sea como abogado que eres en una corte, porque en definitiva la corrupción, los problemas nos están arropando, pero sí tenemos que hacer algo. Y los que nos llamamos el cristiano, por favor, y que están escuchando su programa para no prolongarme más, que llamen, llamen y digan que vamos a oponernos recientemente al tema del aborto, porque este país no puede darse el lujo de que eso sea una realidad. Excelente, muchísimas gracias por su llamada, dama, excelente, exquisita, exquisita llamada. Yo dije que respeto la vida, que estoy en contra de que se apruebe, pero entiendo que si esa discusión va a retrasar el código penal, lo dejamos fuera y lo hacemos dentro de una ley especial que contemple el aborto y agotamos en otra etapa ese tema que va a tomarse 20 años, porque esta sociedad está dividida. Repito, yo soy de los que respeta la vida. Buenas noches, dígame usted. Hola, buenas noches. Sí. Espera, te habla Huáscar López. Mi querido colega, mi querido colega, bájate el volumen del televisor para multipreciar tu valiosa llamada. Gracias, muchas gracias. Resulta que a mí me gusta siempre cuando llamo a dar mi nombre, porque yo actúo de manera responsable con mis opiniones. Espera, el problema es que nosotros lo que tenemos es un grupo de fríos, de delincuentes, de rinferos y narcotraficantes en el Congreso de la República. Son excepciones, porque hay excepciones. de gente decente, o sea, el tigeraje y la delincuencia han saltado el poder legislativo y la justicia, la justicia, ¿Entiendes? De manera que este código penal aprobado sin leerlo, por ejemplo, los legisladores del PRM copiaron el ejemplo del PLD, de los legisladores del PLD. ¿Puedo? Te escucho, pero te aplasto. Te puedo escuchar, pero te aplasto. Son ejemplos que ellos han copiado de los legisladores del PLD. de manera que yo entiendo que el presidente Luis Abinadez tiene que vetar ese abenfecho, esa suciestad que fue aprobada hoy, que tiene un tinglado extraordinario de errores y que revela la naturaleza misma de la composición de los dos hemiciclos, la naturaleza misma, proterva, pervertida. Un proyecto de ley de código penal que dice que los partidos políticos no pueden ser enjuiciados, o sea, que le dan una licencia para seguir en la delincuencia, para que nosotros los dominicanos seamos víctimas de un Estado delincuente organizado y dirigido por partidos delincuentes. Y por último, déjame decirte o reserva de nombre, yo tengo dos proyectos de ley que se los planteé importantísimos sobre el notariado y sobre las pensiones para los abogados y todavía estoy esperando la respuesta del legislador de aquí de San Francisco que me dijo que me llamaría para que yo se lo presentara. Buenas noches. Buenas noches, excelente llamada y 100% de acuerdo con lo que tú planteas. Estoy de acuerdo, también hay cosas que debemos hablar de ese código penal, yo lo voy a decir mañana. ¿Sabes, señor director, que ese código penal de manera sutil le pone una veda y le tapa la boca a la libertad de expresión? Y no he escuchado al sindicato de trabajadores de la prensa que tiene elecciones ahora el viernes de las que yo presido la comisión electoral, aquí no habrá problema porque aquí hay una sola plancha, ni he escuchado al colegio dominicano de periodistas pronunciarse porque no conocen esa situación. Hablando que lo que había sido dejado fuera se castigue la injuria y difamación con cárcel y con multas. ¿Ustedes sabían eso? Sépanlo, eso es muy grave, eso es un atentado contra las conquistas que hemos conseguido en la libertad de expresión.